Están más o menos a un millón de pesos Con la brecha cambiaria Está entrando por acá, por la ventana que estoy yo, eh Bueno, no funciona ¡A cocha de tu madre! ¿Dónde está? ¿Estás en el baño? Afuera, no, sí, sí, afuera de la ventanita de baño Eh, y lo dije, el que tiene ese 4 Le re Hay un Blackbeard Van acá arriba Van a entrar todos por ahí, eh Ah, está pegado a la derecha de la ventana Me re-pliego porque me van a venir por amarillas No, te digo No hay otro más Y una Jhin después Sí, hizo el refrag ahí con el coso, pero no pude No, con la Jhin Eran dos, eh La una en el pasillo y la otra quedó peor Nada, ves, puto, te quedó peor de abajo No hay otro Ese de Onyx hay que sacrificarlo urgente Eh, no botemos hashtag Bueno, muy al empezar voy a llevar la escopeta Para hacer rotaciones Pero estoy en contra porque me rompe la estética Yo la llevo, yo la llevo la escopeta No, ya la llevo yo La escopeta secundaria, dice él Sí, sí Secundaria, que me rompe la estética porque no tiene Locai ya lleva la escopeta principal, así que Creo que tiene 3 balas esa escopeta nada más No, esta es el 6 Ah Ah La de 3 es la de... La del... 5 tiene Un de Eduardo, 100 ¿Acá? Sí, tiene más lejos de la ventana Bueno... Sí, es que es mucho más un accidente Ah Es fácil Es un accidente raro Ven hepatóloga Si podéis abrir las servo Hay un drone adentro, en verde. Listo. Ahora, ahora, las otras. No quedo nada. Boludo, ¿cómo pasó? Si hay un mutti acá afuera. Se metió a drop all mutti. Todo abierto. No. Muy bien, se lo comiste. Que era un Ace, ¿no? Si, es un Ace. Alguien se olvidó las caraboyas abiertas. Ok, se ubicó el monedrero por Principia. No. Kidora. Tienes öl que tampoco. Noビrían más. ¡Ahhh! Recuerda que abrieron una Murió la Shin y murió el Kuzen ¡Puesa concha de tu madre! Había uno abajo ¿Qué mierda hacía ahí abajo, boludo? Ah, el verde Ledge No quiero cortarle el teléfono Está entrando por otro lado una loca por rojas Y Ledge por verde Ahí abajo estaba la china Lo veo Uy, qué tiro me puso la Ledge Qué tiro me puso la Ledge ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cambio de magas! ¡Cuál es la que le hacía! ¡Pueso! Un operador de amigas Un operador de amigas Fuente Fuente de... la Nomad El jet estuvo impecable. ¡Concha de tu madre! Kayaks? Bueno... Lo que pasa es que hay que poner un poco más de... Hay que poner un poco más de hue... No, me lucí. Tengo que poner un poco más de hueco. ¡Tengo que poner un poco más de hueco! Que le roben, hasta robarle, pero... Ah, igual no pasa nada. Trabajo en Affair. Sé lo que es robar. Hasta cuando te limpias el culo, cuando nos quemamos el culo cagando. Y te vas a tapar el inodoro cagando. ¡Pof! A la verdad, ¿lo hacemos? No, pero lo que decía es... Hicieron el cálculo y que con el dólar blue, el auto más barato que es... No sé cuál es el Fiat Mobi, no sé cuál es el más barretta que hay. Sale... 5 mil dólares. Y lo mismo que un Mercedes Clase C. Está 60 con impuestos. Estados Unidos vale 40. Con el dólar blue saldría nada más... 25, creo. El tiempo es para que tenga más dólares, no nosotros, ¿no? Están ahí, Santi. Por arriba. Está alguien por acá arriba corriendo. Sí, es un Sledge. ¡Suscríbete al canal! Tiene a Jim por acá. Debe ser el de Neo. ¡Ah! Me agarró un Maverick. También hay dos. Pero no lo tiro. Maverick. La de Kayaka hay dos. Maverick y Sledge. ¡Basta! Sledge, la concha de tu madre. ¿Cómo que está el Maverick ahí arriba? Acá está el coso y Nico está el Maverick. Le ponemos una melucia al Sedax. No se puede. No sabe que esté acá igual. No hay. No, por eso. Le podes hacer una melucia cerca. Está ahí conmigo. Esta niña. Esta niña. Me gusta el niña. No tengo el C4. Granada. Granada. Ahí vos Nico. Bien, excelente. Excelente. Avanzar. Op 4. Last operator standing. Agarró el Seax. Voy a volver al sitio. Agarrá el Seax. Agarrá el Seax. Agarrá el Seax. Agarrá el Seax. No se puede, Cholo, porque había alguien dando vuelta al lado del Sedax Entonces, hasta que vos levantabas la melú, si subías y lo ponías De hecho, estábamos en estrés ahí Fue con la trampa al lado del Sedax Lo que digo es que con estos tipos, además, juegan bastante bien ¡Bátale! ¡Bátale! Un saludo Es... ¡Suscríbete! ¡Yup! ¡D다o! ¡Una otra bomba! ¡Muchas de tu madre! ¡Quamai! ¡Hay un guamai! Y ahora está el chino Puso un chino en el En el phaser Y ahora está tapeando la Ahora está en este momento está tapeando la clara El chino sigue en el fotocopio ahora Se fue para el cuartito al lado Sigue en el primer piso Está en amarillas ¿Puedo poner un pen directo sobre donde está el chino? Justo ahí Está mirando la ventana en ángulo Está ahí Quemó el drone pero no sé si ahí está el chino Está en el chino Está en el chino En la puerta de entrada Este fue el chino de acá Para, 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 está Un Oryx en fotocopiadora 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 Ah, ahora sí Está en el Oryx Santi, no puede tirar Sí Sí, sí Sí, sí Es que esto no lo vi No la bajé Vi qué pasó Bien Clúst Basocopio Barca Calmer 46 segundos. A ver pongo una Climor acá. Mira, está el Capcan en el cuartito abajo de la fotocopiadora. Caigo. A ver ping. Alguien tiene que agarrar el SEDAX. El SEDAX solo está al lado tuyo. Ahí planta. Dante cubrí la paga. Cuidado. Cuidado. Uff. No. ¡Gracias!